Hoy tuvimos el primer encuentro con los eco-vecinos. Los eco-vecinos son voluntarios que se han anotado en el área de Eco Sanfer para colaborar con el ambiente. Así que bueno, tuvimos una jornada de plantar árboles autóctonos, hicimos corredores de mariposas, corredores de colibrí. Una jornada muy linda incentivando a todos los vecinos a pensar en la naturaleza, a pensar en el ambiente, a pensar cuáles son las plantas que se necesitan para conservar la biodiversidad de nuestra zona. El ICE nos acompañó el Intendente Juan Andriotti, que es el gran promotor de todo este movimiento vecinal y de medio ambiente. Hemos ampliado nuestra flota de recolección de reciclados, estamos construyendo nuestra primer planta de tratamientos de residuos sólidos urbanos en el distrito. Trabajamos también con tapitas, un convenio con la Fundación Garrahan. Tenemos el programa de huertas y semillas distribuido en diferentes colegios del distrito. Se dan charlas, incentivando a que más vecinos pensen en el ambiente y que cuidemos todos estos espacios públicos. Y muy contenta con la gran convocatoria voluntaria de vecinos que tenemos en San Fernando. La verdad que la actividad estuvo espectacular porque fomentar esto de cuidar la tierra, de cuidar la naturaleza, es increíble. Así que, aparte del equipo también, es espectacular el equipo de San Fernando. Y está buenísimo que fomenten esto para cuidar la tierra y que nos cuida en general a todos. Estamos plantando especies nativas de la ecoregión. Esa hospedera de mariposas estamos haciendo un bien al ecosistema. Estas son herbáceas, así que no van a crecer altas altas, son un arbustito. Tienen flores naranjas y amarillas, resisten el invierno. Así que son plantas que quizás el año que viene estén en todo su esplendor. Hoy vinimos a poner unas plantas nativas y unos árboles. Esto es por Eco Sanfer. Yo empecé en Eco Sanfer porque hicimos un curso de compost. Y nos regalaron unas composteras. Y bueno, ahí nos convocaron para poner plantas nativas. Plantas que atraen mariposas y colibríes. La verdad que un progreso buenísimo.